Los mortíferos drones cabicaces de Irán llegan a Jerusalén y se ven explosiones iluminando los cielos. El cielo nocturno sobre Jerusalén se está iluminando a medida que más de 100 drones y misiles balísticos enviados por Irán han comenzado a ingresar en el espacio aéreo israelí. Pues efectivamente los misiles han comenzado a ingresar en el espacio aéreo de Israel con imágenes en los medios internacionales que revelan misiles interceptados por el sistema de la cúpula de hierro de Jerusalén en el este de Israel. La gran pregunta es ¿estamos ante un escenario de mayor escala? ¿Qué tal estáis familia? Bienvenidos. Un placer estar un día más con todos ustedes. Un placer por decir de alguna forma algo. Hoy teníamos el día libre. Hoy estaba descansando, sin embargo, hace tan solo un par de horas ha comenzado algo de lo cual no debería de haber empezado. Porque esto da pie a que videntes, profetas en el pasado, en el presente y aquellas imágenes que pudimos observar hace tan solo unos meses nos podían llevar a una escala mucho mayor. Y todo esto parecía que todo estaba previsto y preparado para que se realizara. Realmente imágenes las que vamos a ver a continuación. Impresionantes, todas ellas acompañadas de información importante. Este año 2024 será crucial para una escalada mucho más grande, que nos puede incluso llevar a una contienda mundial, que comenzaría, como ya todos sabéis, en Oriente Medio. Videntes, visionarios del tiempo, profetas del pasado, incluso del presente, ya lo indicaron en sus cuartetas. Bababanga, Nostradamus, Edgar Kaiser y así un largo etcétera. Pero referente a las imágenes que estamos contemplando, también se han podido escuchar explosiones en Jericó, en la ocupada Cisjordania, mientras que el ejército israelí dijo que había hecho sonar sirenas en la región sur de Neubeig. Los medios sireníes también informaron que Teherán también lanzó su primera ronda de misiles balísticos hacia Israel. Y podemos observarlo en las imágenes que estamos contemplando, que tienen un tiempo de vuelo incluso más corto que los misiles de crucero. Ahora se han lanzado una tercera oleada de drones contra Israel, los que podemos observar. Las sirenas siguen sonando. Todo esto es preocupante. ¿Quiere decir esto que vamos a escalar a algo mucho más grande? Es decir, posiblemente estamos ante el comienzo, como bien dijeron los profetas, de una tercera contienda mundial. Crucemos de momento los dedos. Los UTIES con base en Yeme también han afirmado haber disparado decenas de cohetes hacia una base de las FDI en el noroeste de Israel. Actualmente no se sabe si los ataques UTIES están relacionados con la salva de Irán. Según se informa desde el Reino Unido, uno de los aliados más cercanos de Israel y otras naciones han comenzado a apoyar a Israel, enviando aviones de combate para derribar los drones y misiles. Los funcionarios estadounidenses, sin embargo, agregaron que su ejército también interceptó drones y misiles que se dirigían a Israel. Y la cúpula de los Estados Unidos, incluido el presidente Joe Biden, en estos momentos están reunidos en el Pentágono. Esto parece que puede ir a más. Naturalmente el conjunto de defensa aérea está en alerta máxima, al mismo tiempo que los aviones de la Fuerza Aérea y los barcos de la Armada, que tienen la misión de proteger los cielos del país. Las FDI también están monitoreando todos estos objetos. Sin embargo, desde España, y esto hay que mencionarlo también, ha habido movimiento en algunas bases, como ya sabéis, que se encuentran aquí, de los Estados Unidos. De hecho, movimiento porque han salido aviones de combate y cazas. Es decir, esto parece que va a más. Esperemos que no, pero la situación es muy complicada. Todo depende de las próximas horas. Las bases estadounidenses en Irak han sido puestas en alerta máxima y también intentarán derribar misiles y drones dirigidos hacia Israel. Sin embargo, Irán ha amenazado de nuevo a los Estados Unidos, sobre todo si se involucra en la disputa, alegando que es un conflicto solo entre Irán e Israel. Si el régimen israelí comete otro error, como el reciente realizado, o comienza un ataque contra Irán, la respuesta será considerablemente más severa. Dijeron concretamente que es un conflicto entre Irán y el rebelde régimen israelí, del cual Estados Unidos debe mantenerse alejado. Llegados a este punto nos tenemos que hacer una pregunta importante, sobre todo viendo estos grandes acontecimientos que están ocurriendo. Y como bien decían, en la antigüedad todo comenzaría en Oriente Medio. Por lo tanto, estamos muy cerca de ese posible gran conflicto. Y como dijimos durante muchos días, estaría bien ver las manecillas del reloj del juicio final. ¿En qué posición están? Hace poco estaban aproximadamente 90 segundos. Hace unos meses, nosotros mismos lo pusimos a 20 segundos. Y hace escasas semanas, incluso dijimos que podía estar entre 2 y 3 segundos. Todo esto puede indicar que algo está ocurriendo. Importante naturalmente, para esta gran escala. De hecho, incluso el avión del juicio final, no el norteamericano, sino el de Israel, supuestamente se ha dicho y se ha informado en medios oficiales. ¿Qué ha salido de Israel? ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que muchas personas importantes del gobierno de Israel se están moviendo. ¿Para qué? Para que no se concentren todas en un mismo sitio y no haya una complicación de quedarse así un jefe de estado. También dijimos que el eclipse, o a partir del eclipse, empezarían a ocurrir cosas y mira lo que está pasando en la actualidad. Hace tan solo dos días nos hicimos eco de lo que ocurrió el día 9. Esa anomalía que salía de la Antártida, sobre el océano Atlántico. Y ahora nos encontramos la advertencia de hace unos días de Irán sobre un posible ataque contra Israel. Ataque que se está produciendo en estos momentos. Videntes, visionarios del tiempo, profetas del pasado e incluso del presente, ya indicaron todo esto, lo que podría suceder y sobre todo, desde dónde podía comenzar todo. En Oriente Medio. El año 2024 será crucial para esta gran escalada y muy grande para una contienda mundial si esto va a más. Por lo tanto debemos de estar muy atentos a las próximas horas, porque serán cruciales para saber si realmente podemos entrar en esa tercera contienda mundial. Y vuelvo a repetir, crucemos los dedos, porque si esto fuera así, no se libra ni el tato. Lo dicho, como siempre un placer estar un día más con todos ustedes. Si tenemos más información a lo largo de la noche y madrugada, naturalmente estaremos atentos para mañana contártelo de nuevo. Cuidaros. Gracias. 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 Gracias.